45 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Sí, el 1 de julio del 74, apenas algunos días después del último discurso. Esto que vas a escuchar ahora fueron las últimas palabras públicas de Juan Domingo Perón, un 12 de junio, cuando se despedía de esta manera de la sociedad argentina. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. 30 años de vida pública en la Argentina, 3 presidencias, 30 años de los cuales 18 estuvo fuera del país. Digo, la gran paradoja argentina es que los líderes, los próceres, han o muerto lejos, o han estado exiliados, o en el caso de Perón, más de la mitad de su vida pública en el máximo nivel de la política argentina en otro continente. Marcó un antes y un después claramente que hoy, 45 años después, sigue dividiendo aguas en la Argentina. Pero más allá del nombre, lo que marca la figura excepcional de Juan Domingo Perón es un modo de pensar el país, es un intento de proyecto de país que permanentemente se vuelve. Se discutía antes, se discutió durante y se discute después de Perón. ¿Qué tipo de país somos? Pensar Perón implica cómo estamos posicionados en el mundo. Pensar Perón es saber qué somos los argentinos. También muchos, Pablito, se colgaron de la bandera del peronismo y después llevaron adelante prácticas que poco tenían que ver con el peronismo. Han usado el escudo del peronismo. O mucha gente incluso que dice, yo soy peronista, después de peronista no tiene nada. Exacto. Yo creo que, es más, el otro día lo dije, para mí lo de Pichetto más al peronismo es una traición a Perón. Porque el peronismo se traicionó 10 millones de veces a sí mismo. Pero una cosa es Perón y otra cosa es el peronismo. Una cosa es menotti y otra cosa es el menotismo. Una cosa es bilardo y otra cosa es el bilardismo. Es más, yo siempre dije que estoy más en contra del ismo que de la persona en sí. Porque el ismo es el que lleva adelante a veces ese fanatismo boludo, el que quiere discutir cualquier cosa. Para mí ahí está mi discurso. No quiero decir mi bronca, porque no es que tengo bronca con lo que hizo Pichetto, sino que creo que a las reglas básicas del peronismo no le hace bien esto que hizo Pichetto. La regla básica del peronismo. Primero las 20 verdades justicialistas. ¿Cuáles son las reglas básicas? No, pero ahí están las 20 verdades justicialistas y está también la frase que por ahí engloba el pensamiento de Juan Domingo Perón. Independencia económica, soberanía política, justicia social. En esos tres pilares está pensado un modelo de país. ¿Qué modelo de país? Y el que ya venía antes del peronismo planteándose. Cuando vos escuchás la palabra o la obra de teatro de Florencio Sánchez, Es mi hijo el doctor, que es una obra de comienzo del siglo XX, una obra de teatro, un autor uruguayo, te hablaba de lo que se llama la movilidad social ascendente. Es decir, que una generación está mejor que la anterior. Eso en la Argentina, en términos masivos, en términos de escala nacional, lo logra el peronismo. Y lo logra el primer peronismo. Yo sabés que creo, Alan, a propósito de la pregunta que vos hacías, que este gobierno, por eso es que cito el ejemplo de Pichetto, este gobierno cada vez nos hace tener menos derechos. Cada vez hay más injusticia social y no pretende soberanía. Y todavía no cambiaron la ley laboral, todavía. Todavía, ¿eh? Y yo estoy convencido que en algún momento lo van a hacer. Por eso es que creo que este es un gobierno que va en contra de los principios del peronismo. Pará, el peronismo. Mirá que yo no me considero peronista, así al estilo de que todo lo que hizo el peronismo, de que tengo una foto de Perón y que a mi hijo le voy a poner Juan Domingo. No, no, no. Es más, yo me siento más emparentado con el kirchnerismo que con el peronismo. Tal vez por una cuestión también de vivencia. Y tampoco me considero kirchnerista porque hay un montón de cosas que yo las critico del kirchnerismo. Y hay gente que cree que para ser de un partido en esta época, en la época moderna, hay que justificar cualquier cosa, ¿viste? Hay gente que todavía te discute los bolsos de López o lo de Lázaro Báez. Yo creo que hay cosas que son indiscutibles. O sea, si vos querés decir que el kirchnerismo es un gobierno que le dio más posibilidades a la gente, sí. Si vos querés decir que el kirchnerismo es un gobierno al que no se le conocieron actos de corrupción, que todo lo que se habla de corrupción es porque se lo quieren instalar, porque se metió con... Y a ella me parece que te estás convirtiendo en un pelotudo. Y hay un montón de gente que todavía discute ciertas cosas. Y me parece que ahí es donde le pifian. El tema está, y yo lo digo cada vez que puedo, que para mí la corrupción no es un eje central de la democracia. La corrupción va a seguir existiendo. Y existe en todos los países del mundo. Hasta en aquellos países que hay muchos que se quieren parecer. Y no hay cuestión... Yo no creo que sea una cuestión de escala. No, pero afuera roban más, roban menos. No, yo creo que tiene que ver con otra cosa. Que tenemos que definir para dónde vamos. No tenemos que dejar de robar dos años, como dijo Barrio Nuevo. No, no es cuestión de eso. Es mucho más profundo. Ahora es tan profundo como que los tres procesos populares de los últimos 100 años en la Argentina se los acusó por cosas similares. Y estoy hablando del irigoyenismo, primer golpe de Estado en 1930. Estoy hablando del peronismo. Y estoy hablando del kirchnerismo. Son los tres momentos en donde esos conceptos más justicialistas, de soberanía económica, independencia política o a la inversa, de justicia social, más lejos llegaron. Son momentos de la historia argentina donde sectores medios y bajos se incorporaron a la discusión de la riqueza, al reparto del ingreso. ¿A vos te parecería simpático, Pablito, que el día de mañana Macri tenga que ir a declarar todos los días a Comodoro Pi? Porque esto, si vos querés que sea la guerra de nunca acabar, si el día de mañana gana, no sé, Alberto Fernández, y si no es el día de mañana es dentro de cuatro años, también si quieren van a hacer lo mismo que están haciendo ahora con Cristina. Macri tiene un montón de causas como para poder florecer y sacar a la cancha. Y para mí tampoco está bueno que la discusión política de la Argentina pase por Comodoro Pi. Que la discusión sea quién tiene causa, quién no tiene causa. Causa puede tener, siendo presidente puede tener 10 millones cada uno. Una por cada día de gestión. Por eso, entonces para mí la discusión es mucho más profunda. Y reitero, ya que estamos hablando de la muerte de Perón, para mí una cosa es Perón y otra cosa es los que dicen ser peronistas y los que son peronistas. Hay muchos que dicen ser peronistas y hablan como periodistas, como peronistas, viven como no peronistas, porque esa también es otra historia, ¿no? Si vos decís ser peronista y cada vez que podés expresás ideas que hacen que cada vez haya más desigualdad, que haya cada vez más injusticia social, y la verdad que después hay muchos que son peronistas de pico. Igual el peor error que se puede cometer hoy y en cualquier momento de la historia es no solo malinterpretar a un personaje excepcional de la historia argentina como es Perón, sino pensar que Perón hoy haría determinada cuestión. Porque la pregunta es, ¿por qué Perón es un personaje excepcional? ¿Por qué fue de su época el que mejor leyó su tiempo? Entonces, Perón no es lo mismo en el 45-50 que en el 73, ¿pero por qué? ¿Porque había cambiado él? Sí, pero también había cambiado su tiempo, también había cambiado el contexto, había cambiado el mundo. Entonces, Perón que citaba todo el tiempo a los griegos, y nosotros que citamos todo el tiempo a Perón, hay que ir a los griegos salteando Perón, para pensar en esa frase de Heráclito, que nadie se abania dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río cambió, sí, pero porque cambiamos nosotros también. Entonces, Perón cambió en su propia vida, del 45 al 73, como nosotros cambiamos. Y es absurdo pensar que hoy Perón tal cosa. Con lo cual, anclarse a una imagen inmodificable de Perón, no solo es tonto, sino que es poco práctico. Pero los recuerdos son inmodificables. El recuerdo sí, pero no podés nunca evaluar, con los ojos del 2019, qué haría Perón hoy. Por eso decir, yo soy peronista de Perón, es lo mismo que decir, yo soy goleador de La Bruna. ¿Qué sé yo? Hoy La Bruna no vive, murió hace un montón de años, y hoy los goleadores se llaman, no sé, Lautaro Martínez. Quiero decir, cambia la historia, no podemos aferrarnos. Lo que hay que sí pensar... Y por eso muchas veces nosotros lo que decimos es, el kirchnerismo como partido postulante, o bueno, ahora tiene otro nombre, pero para mí es el kirchnerismo, tiene que explicar qué va a hacer con la Argentina que va a agarrar, no qué hizo con la Argentina que agarró, porque no es la misma Argentina. Dejémoslo para la discusión histórica, para el aprendizaje, pero eso no te determina, o en todo caso no puedes sobredeterminar. Ya Cristina demostró que no es la misma de hace cuatro años atrás, primero porque eligió un mejor candidato, primero. Segundo, porque se bajó. Antes no se hubiese bajado, porque antes tenía ganas de la re-re. Y también hay que ver si ahora, con el partido ganado, supongamos que gana el kirchnerismo, que para mí no es imposible, pero tampoco va a ser sencillo, habrá que ver si en los hechos, más allá de que ella no sea la uno, va a ser la dos, o no importa cuál es el número, pero es obvio que va a tener un papel preponderante, hay que ver si durante la gestión aprendió de los errores. Porque una cosa es, yo sé que me equivoqué, y después hay que ver si vos aprendiste de esos errores, y los podés ejecutar distinto. Yo sé que me equivoqué, ahora hay que ver cómo ejecuto nuevamente. Yo actué de tal manera ante determinada cosa. Creo que me equivoqué. Ahora hay que ver cómo llevas a la práctica otra estrategia, porque podés volver a equivocarte. Yo estoy seguro que el gobierno de Alberto Fernández no va a poder ser igual al gobierno de Cristina. Va a tener que ser un gobierno mucho menos confrontativo que el de Cristina. Va, por lo menos yo creo que muchos de los derechos que se intentaron discutir, se van a tener que discutir, pero quizás no los primeros años de gobierno. Y para mí está bueno ahora cuando le preguntan a Alberto Fernández qué vas a hacer con el fútbol para todos. No, esperen, no es prioridad. ¿Qué va a pasar con 6-7-8? No sé qué va a pasar con 6-7-8. Hay cosas más importantes. Está bueno que él diga, no, paremos un poco. La ley de medio, no, bueno, había cosas que no me gustaban. Después la discutimos. Hoy no es eso lo que hay que discutir. Yo hago un recorte en el final porque cada uno, en definitiva, como con Perón, toma lo que quiere, lo que le conviene, lo que parece, lo que puede, lo que sabe, lo que elige de tomar. Digo, Perón muere en el 74 un día como hoy, hace 45 años. El ministro de Economía se llamaba José Bergelbar, que es un personaje que Cristina citó en el libro, en la presentación del libro en La Rural hace poco más de un mes. ¿Quién era Gelbar? El ministro de Economía de un momento histórico del país en donde los trabajadores tuvieron el mayor nivel de participación en el Producto Bruto Interno. El famoso 50-50 entre el capital y el trabajo tuvo su pico máximo, no en los 40 o en los 50, en el año 1974. A partir de ahí, cuando muere Perón, al poco tiempo se va Gelbar, la cosa viene de mal en peor. El Rodrigazo en el 75, el golpe del 76 y todo lo que conocemos. Con lo cual digo, tomar a Perón es tomar también qué implicó en la economía argentina, qué implicó en los bolsillos, qué implicó en los salarios. Y eso, en el caso mío, es lo que yo tomo para recordar esta fecha, que es el momento justamente, no del mayor declive de los trabajadores, el momento de la mayor presencia de los trabajadores en la riqueza del país. Y eso es, en todo caso, la punta central de la discusión en torno a Perón. Sé que ya van varios amigos que me dicen, y hagámoslo cortito porque son las tres en punto, y está Nieva que, después de la tanda, viene a charlar con nosotros, nuestro terapeuta. Son muchos los amigos peronistas o kirchneristas, o llamarle como vos quieras, que me dicen, che, no está tan mal lo que hace Trump, eh. Que lo combatían de entrada, que lo llamaban discriminador, que lo llamaban de extrema derecha, y después de un tiempo, se dan cuenta de que Trump pareciera más peronista que macrista. ¿Por qué me lo dirán? Porque yo todavía no me animo a escucharlos tanto. Todavía me da miedo a mí Trump. Estamos viendo la foto, nada más la película es más larga, viene de muy atrás y seguramente continúe mucho tiempo. Pero hay fotos que empiezan a indicar que ese peronismo industrialista, que ese peronismo que privilegiaba el trabajo nacional, que privilegiaba la producción interna, tiene muchas similitudes con este Trump, o en todo caso este Trump, muchas con ese peronismo. ¿Por qué con cada tipo de la industria que te encontrás lo putea a Macri? Por más que no te dice voy a votar a Cristina, pero lo putea a Macri. Y porque el PBI argentino está fuertemente orientado al mercado interno. Entonces, si a vos el mercado interno no te responde porque le aumentaste las tarifas, porque le devaluaste el dólar a más del doble, porque le haces la vida imposible, el que fabrica acá vende básicamente para la Argentina. ¿Y por qué el que banca a Macri dice banco a Macri y banco a Trump? Para mí son lo mismo. No, no son lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias entre la gestión de Macri y la gestión de Trump? No me importan las personas. No, no, no importa. Si después los dos les gusta más el Newcastle que el Liverpool, me chupa un huevo. O la pasta frola más que los langostinos. No me interesa. Trump en campaña dijo que iba a poner nuevamente la industria norteamericana de pie, que iba a cuidar los puestos de trabajo norteamericanos y que iba a hacer que las empresas norteamericanas que estaban en el exterior fueran a producir nuevamente a Estados Unidos. En la Argentina, día tras día, Zanel es el último caso, vemos industrias que cierran. ¿A quién le vendía Zanel a motos? ¿A los chinos? No, a los argentinos. ¿Qué pasó con los argentinos? El que tenía laburo, muchos lo perdieron. El que tiene laburo y no puede pagar la moto, empieza en bondi y el que no va caminando. Ahí tenés un ejemplo. Merky.